¡Chao, chao, chao! ¡Chino, vea! ¡Banzalo, Gonzalo! ¡Vale, irla! ¡Banzalo, Toni, vea! ¡Banzalo, con Beebleas! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! 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 ¡Eh, cambio! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uno acá! ¡Uno acá! ¡Uno acá! ¡Vamos arriba! ¡Va saliendo! ¡Vos se toman! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cirro más! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dali! 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 Para atrás... ¡Dali! ¡Dali! ¡Eymens! ¡Dali! ¡Dali! ¡Vamos! ¡Vamos y juegue por favor! ¡Juega con Kruppi, juega con Kruppi! ¡Juega con Kruppi! ¡Juega con Kruppi! ¡Garando! ¡Arriba! ¡No lo ves! ¡No lo ves que les falta! ¡No lo ves! ¡Vamos! 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 Juega con Kruppi, juega con Kruppi. Juega con Kruppi, juega con Kruppi. Juega con Kruppi, juega con Kruppi. 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 Kruppi. Juega con 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 Kruppi. 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 Juega con Kruppi. Juega con Kruppi. 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 Gracias. ¡Vamos dentro a la cancha! ¡Vale, dale! ¡Vamos todos arriba! ¡Séltame! 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 ¡No se va! ¡Allá abajo juega blanco! ¡V γ who are trolls! ¡De taj nen! Pégale vos, pégale vos. Pégale vos, pégale vos.